¡Suscríbete al canal! 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 A mí, en lo particular, pues no me sorprende, pero sí también hay que decirlo, Quique, que es parte del que ya ven que Xochitl Galvez, pues no cuaja, que está viendo la oposición y ciertos comunicadores o periodistas, entre comillas, que dicen, pues me tengo que ir del lado del ganador. Y en este caso, pues saben que Xochitl Galvez, pues o da Chayo para que hablen bien de ella, o simplemente, pues se van a tener que ir del otro lado para no quedar tan madreados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríb pues Adela Micha es la misma chingadera güey el día que le dé un contrato Quique, audiencia el día que Adela Micha tenga un contrato con el gobierno de Andrés Manuel o de Claudia Sheinbaum, vamos a suponer que les que les diga, va, te voy a dar publicidad oficial te apuesto que Adela Micha ya no va a decir nada, puta se los apuesto la neta, pero bueno ¿de acuerdo contigo? pues si, está cabrón y mira saludos a todos, gracias por ser parte de la familia Hqueca suscríbete y activa tus notificaciones para que no te pierdas nada del material que se hace en este canal, es muy fácil, te explico cómo, en el buscador de Youtube coloca la palabra Hqueca H-Q-E-C-A da Enter para que se realice la búsqueda te aparecerá el logo del canal y un botón donde tienes que dar clic el que dice suscríbete da clic en el botón listo, te aparece la notificación ya estás suscrito ese botón cambia y ahora trae una campanita y dice suscrito da clic nuevamente ahí te aparecerá una sección de notificaciones da clic en donde dice todas listo te llega la notificación tu botón dice suscrito y la campana ya aparece rellena ya tienes todas las notificaciones activadas gracias